Un saludo chicos, en el día de hoy vamos a abrir este nuevo juguete, un autobús y tiene huevitos dentro. ¡Wooow! Vamos a ver que tenemos dentro. ¡Wow! Aquí tenemos el librito, toma. ¡Wow! Es un autobús y sus pasajeros son huevitos. ¡Qué lindo! De color amarillo, como si fuera un autobús escolar. Podemos abrir aquí como si fuera un cartón de huevos. Y dentro miren lo que tenemos, 12 huevos y cada uno viene con una imagen pintada para demostrar los sentimientos. ¡Wooow! Y spin, giran y giran y giran. Y mira que tenemos, diferentes figuras geométricas con diferentes colores. Vamos a craquear este, Max. ¡Wow! Miren que lindo, de color rojo. Y tiene la forma de una luna. Este es de color negro. Y tiene la forma del signo de plus. Este es de color verde. Y tiene la forma de un círculo. ¿Viste cómo gira? ¡Wooow! ¡Wow! ¡Wow! ¡Ja, ja, ja! ¡Uy! Este tiene la lengua afuera. ¡Niom, niom, 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 niom! ¡Ven qué lindo! Amarillo con una estrella. ¡Wow! ¡Wow! Y podemos hacer que ellos más coincidan el uno con el otro. Encontrar la pareja perfecta. Y así lo unimos. ¡Toc, toc, toc! Tenemos muchos colores a la vista. ¿Listos qué lindo? Este es amarillo. ¡Mira el verde! Pues vamos a hacer que nuestros huevitos coincidan en dependencia del color que tienen. ¡Wow! ¡Wow! Rosado en forma de triángulo. Hice unas formas de huevitos. Miren qué bonito el color púrpura. Con la forma de un corazón. ¡Pum! Amarillo con la forma de un cuadrado. Aquí tenemos este de color verde que es un hexágono. Tiene seis lados. Rombo. ¡Blu! Con estos huevitos podemos explorar las formas y los colores. Y lo mejor es que trae un librito incluido donde nos cuentan una historia sobre los doce huevitos. ¡Bien gracioso! Vamos a buscar aquí abajo. Tenemos en un compartimento secreto. ¡Wow! Unas tarjetitas que están aquí escondidas. ¡Wow! ¡Mira Max! Miren chicos, aquí tenemos estas tarjetitas escondidas. Podemos encontrar las dos expresiones que tienen los huevitos. Este está triste. Este está sorprendido. Este está feliz. Este está tímido. Enamorado. Y este hambriento. ¡Mmm! 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 Asustado. Aquí. Enojado. Este está enfermo. Y este está cansado. Este está confundido. Y este está orgulloso. ¡Pupu! ¡Uh, chicos! ¡Qué alegría! Tenemos un lugar para poder divertirnos. ¡Yupi! Estoy muy feliz. ¡Uy! Estoy enamorada de este bello lugar, Max. ¡Oh, no! Estoy muy triste. No creo que podré jugar. ¡Uy! Pues yo tengo mucha hambre. Yo solamente quiero comer. ¡Bah! Yo me siento mal. No creo que pueda comer nada. Ni jugar tampoco. ¡Uy! Yo voy a girar. ¡Wii! ¡Mi mareo! ¡Wii! ¡Tompi, tompi, tompi! ¡Wii! ¡Qué rico! ¡Tututututututu! ¡Wii! ¡Wii! Azul, amarillo, verde, rosado, naranja, gris, azul, oscuro, rojo, verde, negro, púrpura y amarillo. Un autobús con huevitos con huevitos con colores y figuras geométricas amarillo, púrpura o morado, naranja, verde, azul, rojo, gris, negro. Verde, azul, naranja, rosado, rosado. ¡Bye! ¡Bye, chicos! ¡Bye, chicos! ¡Bye, chicos!